La policía de Nueva York Afirman en una demanda que fueron agredidas el sábado 29 de agosto cuando el equipo de la rapera les aventó botellas y sillas El ataque supuestamente fue ordenado por la intérprete de Bodak Yellow, quien sospechaba que su esposo, el rapero Offset, había tenido relaciones sexuales con Jade Sin embargo, una fuente cercana a Cardi B dijo al portal TMZ que el incidente no fue planeado, y que en realidad comienza cuando alguien lanzó una bebida La rapera enfrenta cargos por los delitos menores de imprudencia temeraria y conducta desordenada Deberá regresar a la corte en las siguientes semanas La nueva participación de Carly B más de su música Choices Advertising Red Invented by Teat sigue leyendo Ladrones se llevan joyas y dinero en balcones del campestre antes de matarlo Homicida de Dr. Gerardo Macías fue a consulta Quería asegurarse de que no Olvidar la cara de su víctima así de fácil y sin hackers Es como pueden robar tus mensajes de WhatsApp La guanábana contiene nutrientes contra el cáncer Y PNAM lo anunciará Proyectos económicos para Guanajuato Hoy durante su visita Todos están leyendo Recalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m MDP te damos respuesta en 48 horas